y qué tal mis amigos de masterful bienvenidos a este vídeo donde estaremos jugando unas partidillas de class royal y te indicaré cómo debes jugar con nid o knight de class royal que es el caballero de carrera así que comencemos mira aquí en mi deck con my deck tengo a night o ni night de class royal este es el caballero en español el caballero se utiliza muchísimo para defender defender para defensa para evitar el ataque con contener el ataque ayuda muchísimo vamos a indicarte como debes jugar así que comencemos bueno primeramente voy a abrir un regalo épica que se da siempre los domingos de sunday sunday los de sunday y regalo épica y soy entonces jugamos y me dieron príncipe como pueden ver un príncipe de nivel 6 esta carta es muy buena muy poderosa mira este de aquí es muy buena también pero ahora estaremos indicándote vamos a comenzar voy a jugar en vez de este coloso voy a jugar usar en vez de este listo ahorita si vamos a jugar una batalla de partida rápida batalla 2 versus 2 vamos a jugar vamos a ver si carga y está esperemos que mi compañero my friend play very good muy bien salieron como tontos como siempre saben salir jugar como tontos sin pensar no se les espera acá ahorita no tengo a night carta de defensa jugo mal 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 jugado mal jugado mal jugado de mi compañero mike mi compañero este jugando es very mal very bad very bad very bad my friend very bad defender nike vamos jugando con defendiendo con prender o b an o mal puesta cara, mal puesta mal puesta, mal puesta mi amigo muy mal jugado, muy mal jugado, vamos a jugar otra batalla, 2 vs 2 para enseñarles como juega, con knight, knight, seleccionamos knight para defender dale dale dale, pon, esa es, está bien bien jugada y y y ¡Suscríbete al canal! 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 con todo chao listo, eso es todo de haber enseñado a jugar con Nike con Nike 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 para subirle un level duendes con lanza otra vez subire el nivel duendes con lanza listo eso es todo amigos chao listo, eso es todo amigos que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video